¿Ustedes de qué hora se encuentra aquí y desde dónde viene? Venimos de Choluteca, nos encontramos a las 5 de la mañana, venimos aquí, entonces nosotros venimos desde allá, pues los toca cita, yo soy hermana de él, y me toca cita, o el día de hoy él pues no tiene medicamentos, nada, también venimos con dinero prestado, porque no tengo yo pues recursos ahorita, y no podemos comprar medicamentos porque no tenemos recursos, entonces venimos el día de hoy porque hoy los toca la cita, y entonces que hoy los den los medicamentos de los pacientes, muy complicado esto, no podemos estar esperando más, no tenemos medicamentos para el muchacho, hermano mío, están diciendo que como el viernes, ni ellos mismos saben. Y para que hablamos mía, de todas maneras, nada lo escucha, aquí Dios los escucha, y ahí nadie, todos unos pecadores que nada, hablo hablando de puro gusto, ¿venía a solicitar medicamentos? No, a cita. A cita, y no les han dado alguna respuesta. No, que ellos tengan misericordia de ellos porque no lo quieren atender a... ¿De Terasico venía a hacer cita o medicamentos? A cita. Cita, y no les han dado una respuesta. No, porque aquí no estamos esperando. No les han informado, no les han dicho nada, si los van a recibir más tarde o otro día. No, no sabemos todavía. Días, cuéntenos, ¿desde a qué hora se encuentra aquí? A las seis de la mañana. ¿Y venía a sacar cita, medicamentos? Sí, me decía cita, venía. ¿Y no les han resuelto? No, incluso hasta me llamaron más de tres días. Yo venía segura que venía a sacar medicamentos, pero no. ¿No les han dicho absolutamente nada? Nada, nada, nada. No, yo estoy en medicamentos, pastillas, mire, y yo tengo una mármol en la cabeza, mire, que por qué me han dado ese medicamento, mire. Y yo quiero mejor que me ayude, que me den ese medicamento, mire, porque nosotros venimos con el padrón a la avenida, mire, a saber cómo vamos a ir ahorita en bus. ¿Ustedes de dónde vienen? De allá del sur, de un lugar que me llama Buenacastilla, y van cerca de Chiluteca, y no tenemos ni un 5. Tengo que quedarme hasta el viernes, tengo que pedir el padrón a mi cuñado. Mire, yo vengo de Olancho, yo soy de Juticalpa, y estamos aquí desde oscuros, pero haciendo nada. Porque lo que nos dieron fue un número de teléfono para que llamemos, pues, si hay consulta. O sea que tendrían que llamar para poder averiguar si les pueden dar consulta en los próximos días, sería. Nos dieron que pusieran hasta el viernes, hasta el viernes. ¿Tendrían que esperar hasta el viernes para poder obtener su medicamento, o ya sea cita? Exacto, sí, ya cita veníamos nosotros, sí. ¿Qué llamado le podrían dar a las autoridades para que acaten, pues...? No, pues es que ya creo que están aburriendo bien tantos llamados que les hace toda la gente, y es lo mismo. Todos los hospitales están vacíos, sin medicina y sin nada. Porque lo que hay en el hospital de allá de Juticalpa, no hay ni algodón, ni algodón hay. Entonces es la misma cosa.